¡Máslo! 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 ¡Pronto! Dale las llaves a Chayo, ¿eh? ¡Máslo! Espérate porque te voy a poner... Dale las llaves a Chayo. ¡Máslo! 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 ¡Venga! ¡Muy allá, tú allá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A Wide! ¡Dosori! ¡Qué bien, pórteros! ¡Qué bien, pórteros! ¡Venga, venga! ¡Vamos, pústame! 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 ¡Ah, el Robin! ¡Aquí, pústame! ¡Ya boxió, pústame! ¡Ibien! ¡Ybien, perreón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Yo me abro, cheque yo me abro! ¿Qué vas a entrar? ¿Qué vas a entrar? ¿Qué vas a entrar? ¿Qué vas a entrar? ¡Que no tiene! ¡Que no tiene! Los quiero sin falta, ¿sí? Porque no van a hacer penales. Yo le voy a tirar el penales. Yo le voy a tirar el penales. ¡Que se vaya! Ey, yo voy a tirar el penales. No voy a tirar el penales. Ey, ey. Tirense, wey. Tirense, porque nos hagan penales matando. No, ese wey tira vergasas, wey. Así que, fácil, wey. El rojo, wey. Tira vergasas, wey. Así que, ya tenemos una esposa. No me digas. ¡Risas! 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 No vayas, no vayas, muero! Ahí déjalo ¿Cómo será? ¿Por qué le damos un poco? ¿Por qué le damos un poco? Ahí uno sí, para Ahí uno sí, para ¡Puera! Puedes mirar abajo por una bolita, pues yo ¡Se acuerda! ¡Se acuerda! ¡Ay! 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 ¡Ay, tonto! ¡Fue ese niño! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.